El aceite que elimina las energías negativas. Coge un recipiente de vidrio con tapa, límpialo y sécalo para preparar el aceite mágico. Añade 50 gramos de romero seco, una barra de canela, 21 clavos de olor y como una opción puedes añadir unas gotas de aceite esencial de menta o eucalipto. Ahora añade aceite de oliva hasta que cubra completamente los ingredientes secos, pero no llenes el recipiente por completo. Deja un pequeño espacio en la parte superior. Tapa el recipiente y agítalo lentamente para mezclar los ingredientes, mientras visualizas tus intenciones positivas, pidiendo paz, armonía, protección y eliminación del estrés. Guarda el recipiente en un lugar seguro y oscuro, lejos de la luz del sol y el calor. Agítalo suavemente cada tercer día para activar los ingredientes. Después de unos 30 días, el aceite estará listo para usar. Puedes aplicarlo en tu piel para eliminar el estrés y promover la relajación. No olvides seguirme y suscribirte.